Bueno, a saber con quién nos vamos a enfrentar ahora. Disculpe, señor. ¿Puedo robarle un poco de su tiempo? Ay, bueno, teníamos... ¡Oh, ciclos! ¡Oh, cielos! ¿Qué haremos? ¿Qué es? Me enteré de que asesinaron a Nidhogg. Ese es el... Y en consecuencia, sus crías andan sueltas por los nueve reyes. No mames, ese es el que tiene. El dragón este, ¿no? Desafortunadamente, sin un modelo adecuado a seguir que lo supervise, esas pequeñas criaturas acabarán haciendo pechorías. Con el tiempo, podrían llegar a nada menos que devorar los nueve reinos por completo. Para evitar un destino tan nefasto, me gustaría que me trajeras a los Lindworms. Creo que podrías ser una buena figura paternal durante su crianza. Encontrarás a los especímenes rollendo en grietas por los reinos. Usa este dispositivo seguro para agarrarlos y traerlos aquí conmigo. Te van a comer. Te prometo que tu esfuerzo valdrá la pena. ¿Quieres decir que los criarás por tu cuenta? Te van a comer vivo. Tengo vasta experiencia manejando personalidades extremas. Objeto clave. Los necesitan en otro lado. Paz. A ver. EPR disponible. Usa P en las habilidades. Mejor de las habilidades como ataques erróneos. Cuira. A ver. Las Nornas les dijeron cómo recuperar a Atreuz. Tenemos un plan. Las Nornas dicen que Atreuz será asesinado por Heimdall. El plan es matar primero a Heimdall. Ah, wow. Bien. Heimdall. Veamos. Nunca pierde. Ve todo lo que va a pasar. Poco sociable en las fiestas. No va a ser fácil. Cualesquiera que sean sus ventajas. Las superaré con las mías. Esa es la idea. Debes agobiar sus sentidos. ¿Ves? Y tengo justo lo que necesitas para lograrlo. Algo que te predice el futuro. Ve por Drovnir. Pero. Drovnir. Pero lo necesitamos. Si alguien lee el futuro. Está leyendo la mente de otro que lee el futuro. ¿Qué mente está leyendo? Para compartir. Aunque así fuera. Drovnir no es un arma. Porque habría de. Ah. Lo vamos a combinar con. Exacto. ¿Quién es Drovnir? Perdón. Me puse a pensar en algo. ¿Ellos robaron el Drovnir? Uh. No robamos nada. Chucha. ¿Cómo me ayudará a matar a Heimdall? No te preocupes por eso. Es una maldita sorpresa. ¿Qué le pasa a él? Somos artistas. Pero solo para guardar el Drovnir necesitarías. ¿Qué decías? ¿Qué pasó? ¿Pasadito secreto? Así que ahora pretendes matar a Heimdall. La violencia no se previene con violencia gratos. Realmente pensé que tenías eso. Ah. Porque tengo el viejo es tan peligro. Jejejeje. Para permitirle que le pase nada. Por eso se les haga un bien. Que no es un maldito. Eh. Creo que no. La va a visitar a Odin. Escucha la de plata. Empezamos a ahogar con él. ¿Eso es oro? Estás buscando a alguien y no la encuentro. ¿Qué es eso? Anillos. Una cuerda. Que contiene... Otro anillo. Ay, te extrañaré de pequeño. Híjole, casi. ¡Lo tengo! Creo. ¿Qué será de todo eso? No tengo ni idea. Pregunto cómo va a funcionar eso. La comienzo al rato, Maroc. Si es posible, eliminar... Y seguramente sea una trampa, porque ese bastardo conoce tus intenciones. Catus. Nunca vi que nadie le pusiera siquiera un dedo encima. Nadie. Bueno, recogí lo que se podía recoger. ¿Cuánto tiempo llevará? Debemos ir a Svartalheim a buscar el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a... La señora. ¿Qué señora? Un anillo. ¡Qué alivio! El anillo se multiplica. Kratos? ¿Cuánto tú digas? Un bicho allá, en el fondo. Un anillo que se multiplica, pero ¿por qué será? La señora. No tengo idea de qué está hablando, hermano. Nos vemos. La señora. Hmm. Ah, ahora me da la señora. Yo me encargo. Oh, no. Todo esto fue mi idea. Yo hablaré con la señora esta vez. Nunca tengo la oportunidad de hacerlo. Hay razones para ello. Brock irá. ¿Qué? No, 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 no. Ya escuchaste. Deja de preocuparte. No voy a meter la pata. Más bien tiene que deshacer por la área. ¿Qué demo? Ah. Ah, por los mil demonios. ¿Piensas que eso nos detendrá? ¿Qué pasó? ¿Piensas de nuevo? ¿Qué pasó? No entendí. A ver, ¿todora de la burla? Esta es su parada. Túnel de servicio abandonado. Directo al campamento de la forja. Los veré allá arriba. A ver. Brock. ¿Y se ha ido? ¿Estás seguro de que era el indicado para esto, hermano? Confío en él. Habla sin rodeos. Y a la vez tan coloridamente. El camino forjando el destino. Que era más rara. Vomito. Listo. Ahora podemos abrir la otra puerta. De acá, para ver. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Pensaba en cómo Odin antracorazó a los gigantes de una nueva generación. Casi meninos existenciales. Ahora puede que tengas un papel de cumplir para detenerlo de una vez por todas. ¿No crees que eso sea lo que tu esposa hubiera querido? No presumas saber lo que ella quería. No estoy diciendo nada que no hayas pensado antes. Sus secretos persiguen cada paso de tu camino. ¿No es así? Tal vez se hablaras de tus dudas. No explotarían cuando hablas con tu hijo. No tengo dudas. Ella sabe lo que dejé atrás. Sé que jamás me habría pedido eso. ¿Qué tendría que preguntarte? Ella vio tu destino. Tres familiares de Odin muertos por el camino que ella te puso. ¿No crees que sabía exactamente lo que significaba enviarte a Jotunheim? Estos son meras conjeturas. Y puede que bastantes son. Todos estamos esforzándonos por cooperar después de todo. Trabajo en equipo. No intentaba provocarte ni poner en duda tu matrimonio. Solo me parece que tus casamientos no han alcanzado a tus instintos todavía. Y se sobre esa nena. Cuando salgamos de aquí te daré un poco de espacio para que pienses detenidamente si comprendes lo que significa fabricar esta arma. Y usarla. ¿Arma? De la casa de la cueva. Mientras veré que más puedo aprender estando aquí. Tal vez envíe a algunos Saintejard de vuelta al porjalo por si acaso. Ah, estamos en la mina. Siempre es bueno divertirse. Ah, yo estaba en la mina. Ya era hora. Tengo todo preparado. Ahora solo debemos subir a la forja. ¡Falkey! Ah, huevo. Siempre y cuando sepas que ese no es el camino a la forja. ¿Es para qué? Posibilizadamente para no alertar a nadie. Ah, ya basta de quejarse. Debiluchos bebés de mamita chupadívoras con equipo protector. ¿Que nunca antes vieron una leyenda en persona? Ah, eso no es bueno. Tengo un huevo en el ca... ¡Ah, qué abrupto! Creo que voy a tomar un poco para la señora. ¿Tomar qué? ¿El viento? ¡No, idiota! ¡El sonido del viento! ¿Cómo? ¡Observa y aprende! Verás, la magia enana tiene que ver con lo intangible. La relación entre lo que puedes tocar y lo que no. Se trata de entender. ¿Entender qué? La naturaleza de algo es más importante que su forma. En todo el reino. Verse una piedra o algo. Es por eso que siempre quise conocerla. Desde que tenía la altura de una noken. Pero Sindri creía que era mala idea. Decía que yo era demasiado lusco. No obstante, hoy al fin llegó el momento. ¡Wow! ¡Se me puso la piel de gallina en los cuanetes! Mmm, Sindri no quería que se viera. Nunca te he visto tan... Reverente. ¿Estás nervioso? ¿Qué? ¡Cállate! ¡No! ¡Vete a la mierda! Permiso se dice. ¡Ah, mierda! ¿Tengo que arreglar todo en esta maldita ciudad? Voy a necesitar un par de cositas. A ver. ¡Vaya! Este lugar está muy descuidado. ¿Pero que me ayudara a descubrir qué es esto? ¡Este respetuoso en serio! Necesito esa hacha nuestra para ir a besar ese material de allá. El material plateado puntiagudo. ¡Ya lo descubrirás! ¿Qué hago entonces? Esta señora. ¿Qué hace? Bueno, ya lo averiguaremos, ¿no? Pero sí sé esto. Si tenemos mucha suerte, nos dará su bendición. No se la da a cualquiera, pero cuando lo hace, es todo un espectáculo. No se la da a cualquiera. El hacha. Bueno, ese proceso en particular fue toda una odisea. Tal vez te cuente esa historia algún día. Vaya, sí que olvidaste rápido ese acertijo. No renuncio a nada. Se hace más grande cuanto más le quitas, ¿no? Así es. Lo tengo. Es el deseo. ¿No? ¿Cómo que no? El deseo solo crece cuando te quitan lo que deseas. Bueno, no es perfecto. Pero escuchamos tu respuesta. No lo adivinarás tan fácil. ¡Quírala! ¡No! Iba a decir, vamos bajo el agua y no. Pero luego casi... Las señoras están un poquito realesía Un monstruo Uh, la señora Hola señor P.H.Tow Jaja, la otra vez O sea, se supone que la gente puede venir para acá Pero la gente no sabe que puede venir para acá Porque ejemplo, el elevador está jodido Literalmente pescado La espada y el anillo No sé No sé No sé arranca la mano entera se la muerde ah ese no se parece oh ah oh vamos a hacer ah ah Te puse de compromiso Te maté a Brock por casualidad ¿Ya quedó? ¿Qué mierda fue eso? Actúa como si yo no estuviera aquí Las sirenas no le hablan a nuestros cuerpos corpóreos Le hablan a una parte de nuestra alma Una parte específica Que quizás te falte Mierda Mierda Maldita sea, si de mentiroso come mierda Lo sabía Me morí Mierda, me morí ¿Qué mierda quieres? Necesita una bendición Sí, la que debería darnos la bendición Acaba de largarse hacia las algas ¿Todavía necesita la bendición? ¿No son las suficientes? Necesita la bendición de un gran error ¿Qué? No, no Yo no puedo bendecir una mierda No tengo los pedazos de mi alma La bendición no significaría un carajo Es la naturaleza de las cosas la que importa No su forma Es lo que dijo él, ¿no? Está bien Que esta arma golpee con fuerza Que sea blandida con sabiduría Que halle el reposo cuando su trabajo esté hecho No la escupí Bro, tengo un chingo de cosas que habrán que hacer Todavía me falta la del anillo Digo, no el del anillo, el del aire Los señores de la fuga Ahora sabes que no puedo dejar que te lleves a la chica Que asistirán a un giro Tira Me están haciendo pollo acá A ver, ¿estále aquí? Eeeeh, literal, espartano Eso es Asumo que no es tu primera vez con una lanza Es la primera arma que un espartano aprende a usar ¿Qué es eso? Será como en los viejos tiempos Ni no podría expresarlo más premonitoriamente ¿Tengo disparo? Ah, es como una bomba Ah, ya vi ¿O no? ¿Estás bien? Ah, así es más A empalarme Ah, listo, ahí está Yup Veo que lo haremos como con el muchacho Escucha Aprecio lo que dijiste antes Es bueno tener amigos cuando descubres que tu hermano es un sucio mentiroso Híjole, ahora voy a explicar el tránsito de lo que dice No era su decisión Si un tipo muere, tiene derecho a saberlo Anímate, Brock Todos morimos alguna vez Muchos más de una Madre mía, ¿cuántos meses murió? Gracias No importa Tenemos que terminar de poner la lanza a su paso ¡Vamos! Puede que tengamos que ser más creativos Se hace más grande cuanto más le quitas Esa, esa, esa Ah, ¿es el tiempo? Porque cuanto más te alejas de los acontecimientos Mayor es el alcance en tus recuerdos No, eso es una tontería Olvídalo ¡Es uno de los hijos de Nito! ¡Usa la trampa! No, quiero un pez de carne Es por ahí Ahí está Solo espero que Sindri esté bien Para cuando Brock haya terminado con él El hielo debajo de esos dos Es lo suficientemente delgado Si bien te va Me gusta como aparece y desaparece el dado ¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar De un padre a otro Por cierto Imagina mi sorpresa cuando Atreus se presentó en mi puerta Ah, él está bien Y seguirá así siempre y cuando yo regrese a Asgard Lo más pronto Además, nuestro amigo aquí tiene mucho por lo que vivir Es discutible Ahora vete, pero compórtate ¿Lanza nueva? Nunca me importó mucho Brock Pero no puedo negar su talento de enano Viniste a hablar Habla ¿Se nota? Tú no quieres una guerra ¿Verdad, Kratos? Toda esa sangre en tus manos En las manos de tu hijo Quiero la paz tanto como tú Quizá podamos hallarla juntos Está mintiendo Lo sé Ese niño tuyo Es todo lo que esperaba Pero no estoy muy callado Sino que Muy inteligente Es lo que hable, güey Amable ¿Seguro es tuyo? Oye, 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 oye Debes estar Muy orgulloso Él es la llave Que permitirá traer la paz a nuestra era Y liberarnos del destino y la profecía Mi hijo no es tu llave Vaya, ¿no usan metáforas en tu tierra natal? Mejor dicho, ¿no usaban? Lo siento, eso fue injusto Sé que no eres el dios que alguna vez fuiste Y ahora tienes la oportunidad de probarlo Devuélveme a mi hijo O conocerás el dios que alguna vez fui ¿Y qué clase de dios era ese? Gracias, no lo toques, por favor ¿Qué sabes siquiera sobre la divinidad? Durante tus vidas, ¿alguien alguna vez te adoró? Claro Bastante ¿Acaso te rezaron? Sí ¿Puedes al menos imaginar ese tipo de amor? No No te importan los mortales No, sí, sí No te importa nada que no sea tú mismo Que no sea ese monstruo que mata sin razón Le temes a lo que nunca podrías entender No te preguntas ¿Por qué a tu niño no le apura volver contigo? No lo escuches, hermano Solo intenta meterse en tu cabeza Bastardo superior ¿Qué agallas tiene de venir aquí? Al menos lo azotaste tanto como él te azotó Necesito que se cagara Gratis es que se cagara Entonces dime, ¿cuál es la nueva arma? Una lanza Una con los poderes de Dravnir Interesante Bueno, vamos Podemos discutirlo en el tren Sin embargo, me preocupa, la verdad Hemos creado un arma para matar a un dios Se podría decir que estás a punto de volver a tus viejos hábitos ¿Te asusta? ¿Ayudar a otro dios violento? Temo por ti, hermano Esa lanza podría iniciar una guerra La guerra Si eso ya no te preocupa, tal vez Freya tenía razón Quizás los gigantes te tenían en mente desde siempre Esta lanza de Dravnir ¿Estás preparado para usarla? Protegeré a Atreus Soy campeón de nadie más que de él Ni el dios de nadie Ese puede ser mi hábito No es mi naturaleza ¿Lo entiendes? Supongo que una diferencia de opinión no es lo máximo que voy a dejar de lado para esta alianza Mientras el plan sea matar a Heimdall, el resto importa poco También está la noticia de que Odín tiene algún indicio de lo que hacemos Pensé haber oído cuerpos Maldita sea ¿Qué dijo? Mentiras, amenazas y más mentiras ¿Qué esperabas? ¿Crees que mientes sobre Atreus en Asgard? No Sobre eso temo que le creo Entonces el resto importa poco Vi una entrada cerca de aquí Con vistos a la bahía Podemos llegar a ella con tu lanza Por aquí Estaba con él Nada ¿Qué crece cuanto más le quitas? Nada No lo creo, hermano No me gustan los acertijos Uno bueno Oye, soy alto cuando soy joven y bajo cuando soy viejo ¿Quién soy? Una vela Sí ¿Ya lo habías escuchado? No Bueno, ¿te gustó? No Una vez que me hablan Me rompo al instante ¿Quién soy? Silencio Correcto No estaba respondiendo al acertijo Híjole ¿Qué pasó aquí? Me encontré con una patrulla de Einharjar y la eliminé El área debería estar liberada No puedo opinar del resto de la ciudad Una ocupación del ejército es tan buena como el confinamiento para controlar a la gente Turlin Kratos Siento lo de antes Hablar así de tu esposa No, no No Déjame disculparme Sentir la lanza del padre de todo el espalda Hace que un hombre quiera arreglar las cosas El silencio sobre el asunto es suficiente Si tú lo dices Alimentan el pensamiento lateral Escucha Hay tres puertas delante de ti Una contiene un foso con picos Otra, un dragón Y la última, un par de leones que no comen hace semanas ¿Qué puerta abres? El primero Un pozo con pinchos se bade fácilmente Deberías elegir la tercera Porque los leones que no comen hace semanas estarían muertos ¿Eh? Me gusta este acertijo Agüeo El martillo Sigue en una pieza después de tanto tiempo A diferencia de la resistencia de Turlin Se lo llevaremos Peleón Un martillo Gracias Puede que no signifique mucho con los secuaces de Odín ¡Pero hay quienes verán esto! ¡Vos par el verón! ¡Tarol por la problemática! ¡Delincuente! ¡Vamos! ¡Ven a buscarme! El plan Lo es Protegeré a mi hijo Entonces parece que el plan original para evitar el Ragnarok Se ha desviado un poco ¡Ahí está! ¡Ey! Ven a mostrar la lanza ¡Mira lo que hemos hecho! A ver ¡Ahora hazlo! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Ella sí que es especial! No tienes que decirme lo Encontraste una forma de llegar a Asgard No tanto Tuve algunas ideas, pero no Funcionaron Hermano, sin un camino a Asgard ¿Qué estamos haciendo? No lo sé Tengo que pensar A dormir Estoy Cansado Retírate ¿A dónde vas, hermano? A dormir Duerme Entonces continuamos a ciegas Con la esperanza de no meternos de cabeza en el Ragnarok ¿Ese es tu plan? Híjole Ok Sin comentarios Bro, me siento igual que ahorita que Kratos, wey Devastado ¿Ves la importancia que tiene el para las espadas y el hacha? No te voy a abierto ¿Cómo no? Ya no ¿No es nada así? Mira si quiero estar yo, wey Vamos todas Vamos a empezar Mientras que pase, yo agarr Dou si pese Debra Quiéns Aquí está El anillo Y... Para arriba 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 Ah, carajo, cabrón, no te culpes Que tú solito te atravesaste la espada Bueno, después es que Seth lo hizo en un juego anterior Pero... Y punto es ese ¡Ey! ¡Yo puedo hacer eso! Espero que la pesa no me caiga en la pinche cabeza ¿Ceniza de la mamá? ¿Será que jugamos con Atreuse? No, hace rato que no jugamos con él Soy orgulloso de mis carceras de Berserker Muchacho, una siesta, compadre Voy a soñar con la mamá Voy a tocar el pecho No me gusta cuando traen los uños aquí Y... Arale, güey, otra vez aquí Estás grabando, ¿verdad? Grato Sí, sí, sí ¿Estás bien? Esto no es tu baby Ay, no mames que nos vamos a meter en un barco No me gusta O sea, no detesto Pero es que no me gustan las escenas de los sueños Bueno, tu padre parece estar muy listo ¿Vamos? Atreuse Es nuestro futuro Pectorales Manténlo a salvo, Grato Protege a nuestro hijo Arriba Upa A ver, sí No me puedo cansar No puedo parar Si quiero estar como él No puedo parar Más 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 Grato, cálmate Más Bueno, por lo menos no acabemos Más Ya Ya Me pregunto si se habrá dormido o no Amputado Va a salir sin camisa y le van a hacer algo No le pegas a la pared, por favor Para qué No, güey, la bajas terminas quebrando Y ellos van a tener que arreglar la pared ¿Está descargando su vida? ¿Está descargando su vida?